...personas luchadoras muchas felicidades y aquí estamos el grupo Los Infieles acompañando a Julia Gutiérrez con ellos así que espero que les guste el show hubiera encantado decirte de frente pie toquen los ojos cómo que dueles pero a distancia de desgracia dame el fin cagamos todos Martin eler UM La bola de straps amante a Israel me entrega de trajo Eras diferente Me diste otro año vacío, tu muerte La verdad es que no fue suficiente Y decimos Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado A solas que nunca no puedo mentir Tengo el alma en tus pedazos Ya sé que no puede estar todo por mí Dejémoslo así Lleguémoslo así Los líos son mujeres Que se va a ir Lleguémoslo así Si hubiera acabado quedarte contigo, me refiero sola Ya lo he decidido, que todo lo tengo que juntos vivimos Me aguanto en silencio, sigue tu camino Tengo que aceptar, que contigo perdí, dejémoslo así Mantiente adivinado, quisiera olvidar que tus brazos están enamoradas Dejémoslo así, ya todo ha pasado Las olas que nunca no puedo mentir, tengo el alma en los pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así Ya me vuelvas a llamar Vuelvas a llamar Ya tanto de explicar Que lo que vivo era ser Vergüenza debes tener, si me quieres confecer Que todo es que le llegara sincero Uh, y te vi con ella que no puedes llegar Y te vi con ella, y te vi con ella, y te vi con ella No sirvió de nada el disimular Que solo me acabas, no mientas más Si me vuelvas a llamar Si me vuelvas a llamar Te vuelvo a colgar Ya me canse de escuchar Escusión y más mentiras Si me vuelvas a llamar Te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No me quise la pena Porque hay mejor hombre que tú amabas Después de un pasado tanto tiempo Te arrepientes de lo nuestro Y me dices de que vas Y me dejas otra vez Yo sé Que encontraste otra mujer No te creas que soy mi tonta Que no sé nada de lo que haces por ahí No voy a ver que de llorar No voy a salir corriendo A pedirte gente que eres No lo haré No te arrepientas Que yo ya tengo otro querer Que me hace mucho más feliz que tú Porque eres mucho más sorprendente Lo siento aquí en mi corazón Lo siento aquí en mi corazón Vete y no vuelvas No te arrepientas Que no te arrepientas Y no te arrepientas Que no te arrepientas Me dijeron Me dijeron que es mi tonta Me dijeron que es mi tonta Y no te arrepientas Y no te arrepientas Que sigo sola y con el mismo amor, que no te olvides en mi corazón, que sigo creyendo que aún te amas Y por eso me gusta, que es lo que quieres de mi, y que de mi Yo sé que tú eres feliz, y que de mi Muchas gracias gente Los aplausos, los aplausos Gracias Gracias Bien, buenas noches a todos, feliz día, feliz mes de la mujer para todas las que están presentes hoy Ya que son mayoría Aquí estamos para regalarles nuestra música, a nosotros una nueva agrupación que estamos saliendo hace poquito Lo arrancamos, agradecido por estar haciendo el aguante Vamos a continuar, con más enganchados, vamos a hacer un tributo a Karina, para mi amiga Ana Un saludo para ella, que viene ahí Para Ana, hola Ana, gracias El micrófono es cortito Es muy cortito el micrófono Ana Bueno, termino yo y nos sacamos fotos ¿Me aguantás un ratito? Seguimos entonces Lo tiramos Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a repetir cuando estés con otro ¡Arriba! Es a todo lugar, soy caso de tus mentiras Soy juguete de tu vida, otra de tu colección No me llorando es cortito el micrófono por estar con otro No me llames, para que me matas los ojos Quieres que yo te pego, si no tienes corazón Se acabó, tu mentira se acabó, se acabó Y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes color, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a repetir, cuando te conozco ¡Arriba! Ya no te llevas, contigo con otro peligro El corazón no tiene espíritu, es un ladrón de amor Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, y te digo basta, basta, basta Mentiroso, corazón mentiroso No tienes color, estás muy loco Mentiroso, corazón mentiroso Te vas a repetir, cuando te conozco Se que tienes un nuevo amor Sin algo te deseo de lo mejor Sin ti no encontraste felicidad Te besa y el más de la de la Como la flor, con tanto amor Me dices tú, y te bajito Me marcho y yo siempre sé Ay, como te duele Ay, como te duele Si pierdas, como duele perder tu amor Con tu adiós, me llevas mi corazón No sé, no sé si pueda volver a amar Porque te di los amores que pude dar Como la flor, con tanto amor Me dices tú, y te bajito Me marcho y yo siempre sé Ay, como te duele Ay, como te duele Ay, como te duele Ay, como te duele Con tu adiós, me llevas mi corazón Con tu adiós, te lo quiero verte hoy Espera ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin hablemos juntos los dos Y cuando ayer que diré Tu padre y tu mamá A eso no importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Cambora por las calles Porque somos In Beast Yo no siento Amor prohibido Nos dice todo el mundo Y primero nos pone Y ya hay que vivir, que corazón Oh, oh, baby A no ser pobre todo eso que te doy Vale más que el dinero por mi siento amor Y cuando al fin decimos juntos los dos Y cuando al que dirá, dame la sociedad A eso no hay cuenta, nuestro amor te quiero Amor prohibido, murmurando las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dice todo el mundo El dinero no importa decir que en el corazón Oh, oh, baby Un saludito enorme a los que están prendidos en el vivo Un saludito enorme para todas las familias ahí Con otra cosa como yo, con otra cosa Con otra cosa como yo, con otra cosa como yo, con otra cosa Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto por nada de tus vestidas Con otra cosa como yo, con otra cosa Con otra cosa como yo, con otra cosa Y otra ilusión como todo lo razonja, a quien me viente como admitido no importa. Y decimos, fuera, fuera, fuera vanilloso, fuera, fuera, fuera mentiroso, fuera, fuera, fuera de mi vida, fuera que no abandono nada más de tus mentiras, fuera, fuera, fuera vanilloso, fuera, fuera, fuera mentiroso, fuera, fuera, fuera de mi vida, fuera que no aguanto nada más de tus mentiras. ¡Fuera! ¡Muchas gracias, gente! Queremos agradecer también a Rina. A la Municipalidad de Mercedes por confiar en el grupo Los Infieles para poder compartir con todos ustedes. Así que gracias, Soco, también. Gracias al sonido. Muchas gracias. A la gente que está del otro lado, en la página de Los Infieles, en la página de Julio Oficial. Gracias a todos los que se acercaron en esta noche. Es medio fresca. Es medio fresca. Así que todas tienen frío. Es cocido con la torta frita, ahí acurrucadito, pero bueno. Todas tienen frío en el Julio, parece así. Saludos a Brasole. Ahí vi que está Nelson también. Compañero. Vi que también estaba Lía. David 21. Ana, también. Ya termino, Ana, y te sacamos la foto. Ya, 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 ya. Gracias. Esa te dejó, por eso vienes, te equivocaste, y ahora que quieres, no se juega con el fuego. No se juega con el fuego. No se juega con el fuego. Amor del fuego que tiraste un gran amor Que cuando olvido lo tiraste y me sin llevar Por otro amor que lo cambiaste por otro amor Y ahora te envuelto yo Quiriendo mi felicidad desde lejos A petición de tu orgullo Te iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero solo te olvides que no estoy Tanto que de tus besos llevo todo mi cuerpo Tanto sobre el tiempo y el tiempo que te conocí Tanto que de tus besos llevo todo mi cuerpo Tanto sobre el tiempo y el tiempo que te conocí Tanto sobre el tiempo y el tiempo que te conocí Tanto sobre el tiempo y el tiempo que te conocí Muchísimas gracias por este aplauso Y el cariño Y el cariño Y el bebé Y el bebé Y el amor protege el movimiento No, 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 no Que no estoy, tatuaje de tus besos llevo en todo mi cuerpo Te acordo sobre el tiempo, el tiempo que te conocí La inicio de sobre tus ojos, respirar el galleto Te voy a esperar que llevo dentro Te voy a esperar que llevo dentro Tócame, hazlo por ti una vez más Tócame, este ratito nada más Úsame, saca tus ganas sobre mí Miénteme, y que me quieres que me gustas Te gustas, y que me extrañas más Te gustas, que necesitas de ese cuerpo Miénteme, miénteme, que necesitas más de mí Miénteme, miénteme, si hasta te puedo perdonar Que me mientas otra vez, otra vez, otra vez Tócame Hazlo por ti una vez más Tócame, tócame, este ratito nada más Úsame, miénteme, si hasta te puedo perdonar No, miénteme, miénteme, si hasta te puedo perdonar Que me mientas, que me mientas Que me mientas otra vez, otra vez, otra vez Gracias ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Que me mientas otra vez Mentime, pero que no me gusta, eh Gracias, gracias enormemente a todos Los que están haciendo posible esto Que estamos debutando Estamos debutando hoy Por primera vez, se los infiele con la voz de Julia Gutiérrez Así que es un placer El recibimiento de este grupo de personas hermosas Muchas gracias Bien El aplauso para todas las mujeres presentes Como podrán ver, nuestro grupo es mixto Vamos a presentarnos Quienes somos En el guiro Y chofer del grupo El amigo Manuel Humérez ¡Aplausos para Manuel! En el momento tienen que aplaudir Porque si no, hace frío el mago Entonces hacen así, por lo menos En el bajo y segunda voz La señorita Noelia Quiroz Bueno, voy a presentar a Alfredo Ábalos Acá en teclado, director del grupo Lo único soy de la escuela, quien le canta en esta oportunidad Julio Gutiérrez para todos ustedes Así que muchas gracias gente Gracias Un saludo para mi amigo Diego Acuña Que estuvo haciendo la locución Amiguito Acuña También estaba Pelín por ahí también Gracias A todo el grupo A todo el grupo A todo el grupo de trabajo ahí Son una genia este Los pocos hombres que estamos Saben cuánto va el partido, ¿no? ¿Cómo va el partido, muchachos? ¿Cómo va el partido? ¿Nadie está siguiendo? ¿Cinco? ¿Cinco a uno? ¿Cinco a uno? Ah, yo pensé que Ya estaba el superclásico Bueno Vamos a hacer un tributo a Gilda Y sea así Arriba A ver Arriba Ya va a ver esa cadera Y se va el chiquito Fue mi vida Fue mi pasión Fue mi sueño Mi mejor canción ¿Dónde solo fuiste? Pero perdiste Fue mi orgullo Fue mi verdad Y también Fue mi felicidad Todo solo fuiste Pero perdiste De repente una mañana Cuando desperté Me dije Todo es por la mentira Y me dijo Para enamorarme Dije Y me dijo Que por mi no te quería No me quedas 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 Te digo Que por mi no te digo Que esta cosa para mi Hoy estoy enamorada de ti Fue mi vida Fue mi pasión Fue mi sueño Mi mejor canción Todo solo fuiste Pero perdiste Fue mi orgullo Fue mi verdad Y también tu ser Y también tu ser Felicidad Todo solo fuiste Pero perdiste Fue mi orgullo De repente una mañana Cuando desperté Me dije Todo es una mentira Fue mi culpa De amor Que me dijiste Y me dijiste Y mordi Creyendo que por ti ¿Tú cambiarías? No me quedas Ya más tiempo Para bendecir A mí El género De tu estúpido Cariño, lo mejor te digo Que es lo que está para mí Porque soy de enamorada de ti Puse mi vida Puse mi pasión Puse mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Puse mi apoyo Puse mi verdad Y también puse mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Tú me hiciste quererte Y ahora me haces odiarte Viste luz a mi vida Y ahora me lees Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor no plagando Y tú solo mirando Yo te di mi cariño Te entregué mi destino Y tú mira que hiciste Me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Un amor no plagando Y tú solo mirando ¡Feliz día de la mujer! ¡Feliz día de la mujer! Para todos ustedes, si lo quieren No debes repensar que ahora es diferente Momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando caiga el nieve Deja que pasúe el momento, volveremos a querernos La mala luchita del mundo nos ha limpido Y el futuro tan cierto nos ha probado Una vez los dos seguimos en el separarse Más que hicimos las maletas, antes de perder el viaje No podrás matarme con tu patroa de alrededor Aire que respiro de aquel mar saliendo de mi voz Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Aplausos para todos ustedes Muchas gracias gente Muchas gracias mujeres queridas Y también a los hombres que estuvieron haciendo el aguante A todos los vecinos allá al fondo Allá a la señora que está en el portón Gracias a todos Bien Vamos a seguir Le vamos a hacer cantar a Noe Esta chica que está aquí al lado mío Va a cantar un par de temas Después va a seguir enganchando temas Va a seguir cantando Julia Vamos a dejar los dos últimos enganchados Y vamos a ir a tomar café Vamos al Paraguay Vamos a hacer un pequeño enganchadito de cachaca Para que no me traiga tanto el calor Porque el Paraguay se ve más calor Vamos Vamos Si ¿Cualdad? Cuando estabas junto a Dios Vierta a luz en su senencia Y en la cordia congelar Reentro en la felicidad Y ahora sí me recuerdo Gracias sobra del corazón Por su cumpleaños que tú me ves Fuiste nada más Quisiste renunciar a quererte Y no me vuelves Como vele Flavia Quisiste renunciar a quererte Y ahora es mi amor Que me permití Como vele Para perderte Y me vuelves Como vele Y me vuelves Música 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 Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el recuerdo que me dejó Bájame el recuerdo que me dejó Bájame el recuerdo que me dejó Bájame el recuerdo que me dejó Quítame esa idea de ser mi piel Quítame el recuerdo que me dejó Al querer, déjame entender, ya no sé volver a verte Quítame sobre del corazón, quítame mi cuerpo, su sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Borra con tus labios, ojos, ojos, llego donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú Yo lo conseguí, que al poco temo tú quisieras terminar Yo lo conseguí, que al poco temo tú quisieras terminar Yo lo conseguí, que imposible el problema, no voy a llorar Que será de mí, cuando te voy a partir Tratar de borrar esa desilusión que dejaré ser mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo muy feliz, con nube de cristal Te canto lo que yo guardaba para ti Ya me ha dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy me toca una margarita Me parece amar a María quizás Ya me ha dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Que quiere desamarrago a sufrir Y sufrir en la soledad La soledad Muchas gracias a los hombres que les cierren el aguante Muchas gracias Que Dios los bendiga Esto fue Los Infieles Con la voz de Julio Gutiérrez Y hasta la próxima Seguimos entonces ¿Nos tienen frío? ¿Cuánto salió el partido? 5 a 1 dijo Bueno Nos vamos entonces con esta última canción Tu último enganchado A pedido del público entonces Muchas gracias gente Gracias por venir Gracias por estar en este nuevo comienzo musical para nosotros Así que recomienden Hoy debutamos Oficialmente Estamos haciendo el rompehielo Saludos para mi amiga Flavia Vamos a irnos con estos últimos temas Y si más o menos así Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No te alcanzó el cariño Para verte contento Me amaba como loca Y no te hice cuenta ¡Feliz día, mujeres! Los ojos en mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre Con el canso de cariño Para verte contento Te acababa como loca Y no te dices cuenta Me dejaron falsas Yo no he dado tus palabras Tus manos me frían Cuando me caricia Necesito robarte Para que te quedaras Y me dejaste todo Cuando no vales Me vas a extrañar Y tampoco es lo que quieres Que vas a juzgarme Y vas a llorar Que no a mi jamás No se me va a adorarme Y vas a acordar De todas nuestras Tal es duras Pero sea muy tarde Y me vas a extrañar Un amor como este No partir tu vida Y nadie sabrá Sentido que eres tú Sentido aquí Que no fue un error Entregar mi corazón Antes de todo lo que eres Y porque yo sé que me vas a extrañar Claro que sí Me quedo falsa Con todo tu palabra Tus manos me vestían Cuando me acariciabas De que siempre yo rogarte Para que te quedaras Y recordarte todo Cuando no vales nada Te vas a extrañar Y por todo lo que quieras Te vas a disfrutar Y vas a llorar Y te vas a llorar De todas nuestras Las vesturas Pero se va a pasar Y te vas a extrañar De fortuna Por tu muerte No es posible Te olvidar Y nadie se abra De todas las cosas Y yo a ti Te envías Pero fue un error De llegar mi corazón A quien no lo merecía No fue un error De llegar mi corazón A quien no lo merecía 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 Que andas hablando mal de mí y que te burlas Porque según ya lo notaste Y te ruego por la reimaginación Ahora no es un lugar No te confundas Todo camino para atrás como congrejo Ya te conozco y sé que no lo vales de un beso Y de personas como tú Ya no te dejo Aunque no estás tan importante Yo no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con el sol Y borracha volvería a buscarte Porque ya no quiero amor No te creas tan importante Yo soy feliz mismo de todo el tiempo Yo soy feliz mismo de todo el tiempo No te creas tan importante Yo soy feliz mismo de todo el tiempo